Bienvenido a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y es que tenemos grandes noticias, ya que el equipo oficial del token ha dicho cómo puede lograr llegar a esa marca de un dólar el token de Shiba. Ahora después vamos a comentar todo lo que han dicho, pero antes vamos a arrancar con el precio, ya que hemos visto que no para de bajar, bueno hemos visto que no ha bajado, que no para de bajar, perdón, y sigue bajando durante el día de hoy, estamos actualmente en los 1.200, acercándonos cada vez más hacia el soporte en los 1.111, ¿no? La verdad que está ahora mismo el precio bastante crítico, ya que también vemos que el resto del mercado se sigue liquidando, junto con el token de Shiba tenemos Ethereum, Bitcoin, todo, prácticamente todo está en el día de hoy de color rojo, y es que el token de Shiba también está sangrando bastante, ¿no? Hemos visto que hace poco hemos estado en la marca aproximada de unos 1.600 y como hemos bajado en 9 días, no llegan ni siquiera 10 días, como hemos vuelto a corregir toda esa recuperación y estamos actualmente en los 1.200, ligeramente por encima de los 1.200, 1.207 para ser un poco más exactos en este mismo momento que estoy realizando el vídeo, y la verdad es que tenemos un sentimiento bastante nefasto, bastante malo en cuanto a la resistencia, ¿vale? En cuanto a romper este techo en los 1.519, y si es que en las últimas horas el volumen no ha estado acompañando, es más, ha estado saliendo volumen constantemente, prueba de ello, estas velas que estamos viendo de color rojo, todas representan esa fuga de capital, y por ello pues el precio del token no ha cesado con esta corrección, no ha cesado con esta caída, pero bueno, como siempre digo, las nuevas declaraciones por parte del equipo, pues nos dejan un poco más de esperanzas en cuanto al futuro del token, ¿no? Ya sabéis que el que confíe en el token, no esperéis que nos hagamos ricos de un día para otro, que lo hagamos a corto plazo, sobre todo con un proyecto que aún está en base de construcciones, hasta en su fase de construcción, mejor dicho, ¿vale? Aún tiene bastantes proyectos que sacar, no los tiene lanzados aún, y por ello pues es normal que ahora mismo esté por estos precios, ¿no? De hecho, lo que siempre digo, que es lo que no ha bajado en el 2022, hemos visto que en este 2023 nos hemos recuperado bastante bien, prueba de ello, pues aquí estamos viendo el gráfico, cómo hemos dejado atrás estos precios que estaban marcados en los 700, 800, entre los 700 y 800 hemos estado jugando bastante tiempo, y oye, pues ahora mismo este 2023 hemos empezado con otra energía, de otra forma, y estamos por encima de esos valores finales que hemos tenido, que hemos sacado, finales del año del 2022. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre os voy a recordar que tenemos un canal secundario para noticias sobre Baby Deutch Coin, así que abajo en los comentarios, primer comentario fijado, te voy a estar dejando el link para que puedas acceder directamente al canal secundario. Ahora bien, vamos a mirar lo que ha dicho Shiba, ¿vale? Dice, Shiba no puede alcanzar un dólar gracias a estos controladores, a estos factores, dice la cuenta oficial de Bone, ¿vale? Bueno, ya sabéis que las cuentas de token de Shiba, Bone y Liss, son minutereadas, o sea, son controladas por los propios desarrolladores, por eso digo antes que lo han dicho los propios desarrolladores, y aquí abajo pues nos dice cómo la cuenta oficial nos explica cómo es posible que el token de Shiba pueda lograr, no quiere decir que va a ocurrir, pero cómo puede llegar a intentar, mejor dicho, lograr ese dólar. Ya sabéis que es un valor bastante alto, partiendo del precio que estamos teniendo actualmente, es un valor muy alto, pero bueno, nos dicen aquí, dice, la pregunta importante es, ¿qué pasa si todos saben que la forma en la que, en que Shiba puede llegar a un dólar es el soporte máximo de Bone y Shiba, dice, porque Shiba, la cadena de bloques de la capa 2 quema a Shiba en cada transacción y Bone es la causa de todos, todos estos trabajos. Por eso comentaba anteriormente en otros vídeos que Shiba no solamente va a dar importancia al token Bone, realmente pues va a ser el más importante, pienso yo, es el que va a tener ese factor de protagonista dentro de Shibarium, pero también va a contribuir, va a ayudar, va a echarle una mano al token Shiba, ¿por qué? Porque vamos a estar quemando tokens de Shiba con cada transacción que vamos a estar realizando y eso es positivo, tanto para Bone, que va a tener ese aumento en los precios, se espera un aumento en los precios, y también para el token de Shiba, porque lo vamos a estar haciendo más escaso con esas quemas que vamos a ir realizando. Y esto lo ha dicho el propio Twitter de Bone, ¿vale? O sea, no estamos diciendo nosotros ni una cuenta fake, es la cuenta oficial de Bone de ShibaSwap, ¿vale? Está diciendo cómo podemos llegar, pues simplemente con el Shibarium le ha lanzado, vamos a estar quemando los tokens, y también muy importante, muy importante recalcar, no solamente las quemas, sino también las compras que se van a producir a partir del lanzamiento del proyecto de Shibarium, o sea, va a haber una entrada muy buena de volumen, pienso yo, y aparte de volumen, pues vamos a estar aumentando también ese ratio de quema. Y de esa forma, pues vamos a intentar, no digo que vamos a llegar a tocar ese dólar, ya con que lleguemos al centavo, ya es un logro histórico, pero que ya lleguemos al dólar es algo, la verdad, que es muy complicado, no digo que vaya a ser imposible, pero muy complicado lograrlo, ojalá que sí, con el paso de los años, porque esto no es un proyecto a corto plazo, lo repito, no es un proyecto a corto plazo, compro hoy, mañana ya me jubilo, mañana tengo ya millones en la cuenta, si fuese tan fácil, pues lógicamente todo el mundo lo haría, y todo el mundo puede sacar provecho de ello, pero sabéis que este mercado es más complicado de lo que pensamos, y realmente también pienso que el que ha hecho, el que ha querido hacer dinero de forma corta, es el que ha entrado en el 2020, en agosto, cuando se lanzó el toque, cuando se lanzó el toque en el 2020, en agosto concretamente, hemos visto que prácticamente un año ha saltado el valor por las nubes, esa gente que ha invertido en ese punto, y quién confiaba en el proyecto nada más lanzarlo, pues muy poca gente, y fijaros que esa poca confianza que tuvo la gente, pues seguramente luego se habrán arrepentido de no haber comprado como los que habían confiado plenamente en el proyecto cuando se lanzó en agosto de 2022, por eso digo lo mismo, que la gente no está confiando, o hay parte de los inversores que no están confiando, pero si nos gusta el proyecto hay que confiar, no compres el toque porque te venga bien el precio, porque es un precio muy bajo, nunca compréis un token por el precio que tiene, siempre comprad el proyecto, o sea, comprad el proyecto, comprad el token por el proyecto que tiene detrás, si no, mal, porque al fin y al cabo vais a ver que el precio va a seguir estancado, va a caer el precio y vais a retirar las ganancias, bueno, vais a retirar, mejor dicho, vuestra inversión con pérdidas, ni siquiera con ganancias, entonces como siempre, muy importante, muy importante es el factor proyecto, antes que el precio, porque mucha gente me ha puesto en los comentarios, ya hace tiempo, he comprado el toque adhesivo, ¿por qué? porque es barato, no, no, no tiene por qué ser barato que te traiga más, ya sé que es muy atractivo el precio, porque es un precio muy bajo, y con poca inversión que hagamos podemos llegar a comprar mucha cantidad, pero lo que tienes que fijarte siempre no te vale de nada tener mucha cantidad de algo que no tiene pues nada detrás, tienes que mirar si tiene un proyecto, que si están trabajando un proyecto, si el proyecto que están trabajando, pues a ti te parece atractivo de cara al futuro, va a ser útil o no va a ser útil, y en base a eso pues invertir o no, por lo tanto, como siempre también he dicho, investigar cualquier cripto, cualquier token, antes de realizar cualquier inversión y siempre realizarla bajo vuestra propia responsabilidad. ¿Qué más? Tenemos aquí una quema que se ha realizado en los últimos siete días, la última semana, de 102 millones de tokens de Shiba, bueno, dice Crypto.com quema 34 millones, ya sabéis que ahora mismo pues están quemando otras empresas como puede ser otros exchanges más bien, como Crypto.com que está quemando 34 millones, esto es muy positivo porque vemos que no solamente las quemas que se van a realizar por Shibarium, sino también tenemos otras quemas independientes y juntando todas, pues podemos llegar a sacar bastante cantidad de la circulación. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.